Música Despierta las columnas, se denata Sin ser un día especial, llévale flores No importa si es la peor de las singrotas Que tú eres un santo sin errores Amigo, voy a darte un buen consejo Si quieres disfrutar de sus placeres Consigo una pistola si es que quieres O contarte una vaga si prefieres Y vuelve ya asesino de mujer Más nada, con una sobredosis de ternura Asfixiadas con besos y dulzura Contagiada de todas tus locuras Más nada, con flores, con canciones No les falles, que no hay una mujer en este mundo Que pueda resistirse a los de también Nuevamente Irene Martín Nos ven que inventar otro tema de Juan Gabriel También compuesto para el disco de Rocio Durcal Me gustas mucho Me gustas mucho Yo no he perdido la esperanza De tenerte entre mis brazos Y es el día de llegar Desde hace mucho que me gustas Y lo que me gusta tengo con toda seguridad Yo no sé amor y que ya te lo advertí Y que no descansaría hasta que seas mío no más Pues tú me gustas de hace tiempo Mucho tiempo atrás Tan río temprano seré tuya Mío tú serás Bueno, vamos a hacer ahora un bolero Que es la prueba de que toda la música es adaptable Un bolero que empezó E incluso cantando en los Matamoros Cuando ya no me quieras Y que hemos adaptado También la canta Alejandro Fernández Quiere decir que como ven la música Se puede adaptar a todo Y más la música mexicana Que se caracteriza por eso Por recibir de varios géneros Y de muchas clases de música Cuando ya no me quieras En la voz de Manuelín Mena Manuel de Parque Cuando ya no me quieras Cuando ya no me quieras No me quieras No me quieras No me quieras No me tengas piedra Compasión Ni temor Si me diste tu olvido, no te culpo ni brillo, ni te doy el disgusto de mirar mi nomás. Partiré canturreando mi poema más triste, cantaré a todo el mundo lo que tú me quisiste. Y cuando nadie escuché mis canciones y a mi casa, detendré mi camino en un pueblo lejano y allí moriré. ¡Gracias! Partiré canturreando mi poema más triste, cantaré a todo el mundo lo que tú me quisiste. Y cuando nadie escuché mis canciones y a mi casa, detendré mi camino en un pueblo lejano y allí moriré. ¡Gracias! Gracias. Bueno, ahora un tema de José Alfredo Jiménez, también en la voz de Irene Martín, Si nos dejan. También que lo interpretaba Luis Miguel en algunas ocasiones. Bueno, lo que les quería decir que ya saben que pueden seguirnos a través del... ¡No nos da tiempo! Después hablamos. Vamos. Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo. Yo creo, podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día. Yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Y si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. De allí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos Si nos dejan, te llevo de la mano corazón, de allí nos vamos Si nos dejan, buscamos un rinco cerca del cielo Si nos dejan, haremos de las nubes del cielo Pero, y allí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos Si nos dejan, te llevo de la mano corazón Y allí nos vamos, si nos dejan, de todo lo demás Nos olvidamos, si nos dejan, si nos dejan De la guitarra mía Al despertar la mañana Quiere cantar su alegría A mi tierra mexicana Yo le canto a sus volcanes A sus praderas y flores Que son como talismanes Del amor de mis amores México lindo y querido Si muero lejos de ti Que digan que estoy Dormido Dormido Y que me traigan aquí Que digan que estoy no dormido Y que me traigan aquí México lindo y querido Si muero lejos de ti Que me entienden en la sierra Al pie de los maquillanes Al pie de los maquillanes Y que me cubra esta tierra Es una de los maquillanes Es una de los maquillanes Es una de los maquillanes Al despertar la mañana Quiere cantar su alegría A mi tierra mexicana México lindo y querido Si muero lejos de ti Si muero lejos de ti Que digan que estoy Dormido Y que me traigan aquí Que digan que estoy dormido Y que me traigan aquí México lindo y querido Si muero lejos de ti Si muero lejos de ti Gracias Un médico lindo y querido Si muero lejos de ti Si muero lejos de ti Que digan que estoy dormido No se oye Dormido Y que me traigan aquí Que digan que estoy dormido Y que me traigan aquí Un médico lindo y querido Si muero lejos de ti Si muero lejos de ti Un médico lindo y querido Me traigan aquí Gracias Y que me traigan aquí Y que me traigan aquí Y que me traigan aquí Que nos ven desde casa A vosotros Y a los ven desde casa Gracias Por compartir un buen rato Con nosotros Ahora si Vamos a dar paso A la orquesta Sensación Gomera Que el año pasado Nos amenizó Que fue un éxito Y que por eso El ayuntamiento Ha vuelto a contratarla Gracias a todos En nombre de PESA Televisión Mañana les esperamos Con la noche más espectacular Con los fireworks Los juegos artificiales Mañana les esperamos aquí We'll be waiting for you About tomorrow Mañana los esperamos aquí En esta gran fiesta De las hogueras de San Juan Viva San Juan Porque mañana a partir de las 8 La misa La profesión Llegamos hasta la fuente Volvemos al escenario De la plaza Al atro del ayuntamiento Llegada aquí Y fuegos artificiales Y la performance De fuego Gracias Y además Nos vamos a ver A través de PESA Televisión Mañana En alta definición Y por primera vez Las fiestas más internacionales De nuestro pueblo En nuestro En nuestro soporte Más grande De PESA Televisión Claro que sí Y bueno Ya lo dicho Mañana nos vemos Con más programación Aquí en PESA Televisión Un poquito más reducida De lo habitual Eso sí Por la misa La profesión Y los juegos Y porque claro Mañana es lo único que hay Mañana solamente Tenemos esa cosa Así que Un besazo enorme Y gracias a estas dos parrandas Que han actuado Y ahora Pues sí Vamos a pasar A esa gran verbena Adiós Gracias 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 Gracias